¿Qué es el ex paramilitares? Pues que les den curules en el Congreso. Ellos dicen que así como se le dio a Timochenko y demás, al grupo de Farc se les puede dar a ellos. Dicen que es necesario lanzar propuestas para que se logre la legalización de la marihuana y la cocaína para uso recreativo. Y también que haya una rebaja de penas hasta el 30%. Y respecto de las curules, ellos hablan de la necesidad de revivir la sedición no solo beneficia a las autodefensas desmovilizadas, sino que también para conformar un partido político. Quieren tener estatus, obviamente, para que los conviertan en partido político, como han hecho con las FARC y ELN. Han escrito lo siguiente. Donde se plantean estas cosas. Y pues razón tienen, ¿no? Si a los demás les dieron, ¿por qué a ellos no les van a dar? Les dieron y les van a dar. Porque ¿cómo hace usted una negociación con el ELN sin curules? ¿Cómo la hace? Pues no parece posible, ¿no? Que Juan Manuel Santos acabó con este país. Ese acuerdo de paz que fue rechazado por los colombianos, hay que decirlo. Gustavo Petro está maldiciendo al pueblo de Chile porque tomó una decisión libre en un plebiscito que ganó la derecha por una diferencia monumental. La crítica. Porque claro, él tiene que recordar cómo en Colombia se dio un plebiscito que ganó la derecha. Se dice que por muy poco tenemos graves dudas sobre lo que fue esa votación. Gravísimas dudas. Creemos que se ganó por mucho, pero en todo caso se ganó y ha debido respetarse. Y eso no se respetó. Y entonces estamos en lo que estamos. El exparamilitarismo pidiendo lo que le dan a los demás bandidos. Que además esto parece muy en serio porque ya están invitando al Clan del Golfo y a otros grupos de bandidos a que entren en conversaciones de paz. La paz total. La lista es interminable. Anoche, doctor Fernando, me hice la pregunta, bueno, a fin de cuentas, ¿cuántas bandas criminales hay en Colombia? Pues puede ser que la cuenta no exista en cifras exactas porque hay una cantidad de derivaciones que sale de cada una de estas. Las que voy a mencionar tiene cada una entre 5, 7, 8 hasta 11 derivaciones de grupos criminales. Está Farc, disidencias, que llaman disidencias, ELN, Caparros, Clan del Golfo, Pelusos, Puntilleros, Costeños, Pachenca, La Constru, Gran Alianza, Cordillera, Rastrojos, Chatos. Y a cada uno de esos, póngale usted entre 5 y 10 facciones. Se le olvidó Pachelli. Los Pachelli, ¿sí? 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 Recuerda que hablamos del Cardenal Pachelli, que fue Pío XII y que estos bandidos se tomaron el nombre. Pachelli se le olvidó, póngalo en la lista. Sí, señor, los Pachelli, sí, señor. Los Pachelli, muy bien. Pues si usted se pone a mirar y entonces tiene usted 2, 4, oh, caramba, tiene como 14 grupos criminales en Colombia, de 10 curules, son 140 curules en el Congreso de la República, de las 296 posibles. Caramba, no va a quedar espacio para que alguien represente a los colombianos que no han cometido crímenes en Colombia. Bueno, eso es lo que sucede, pues. Y ahí está el ELN ya instalado en Cuba, esperando que le lleguen sus negociadores, que son ellos mismos. Entonces, se suponía, se suponía que las FARC tenían una contrapartida que era un gobierno de derecha de Juan Manuel Santos. Eso no era verdad, eso no era verdad. Esos eran los mismos, pero es que ahora sí son manifiestamente los mismos los que van a negociar. Y entonces, a ver qué es lo que van a negociar con el ELN. Y de esos que negocian con el ELN, ¿cuáles entran al negocio? Bueno, cuáles se entran al Congreso y cuáles se quedan afuera, como se quedaron afuera los de las FARC. Porque es que aquí, doctor Fernando, algunos se ponen muy felices cuando escuchan al ELN queriendo hacer la paz y esperando que les otorguen el estatus de beligerancia para ellos poder ser parte contratante en este asunto. Pero les molesta mucho cuando los paramilitares expresan una u otra cosa. Lo cierto es que ni paramilitares ni guerrilleros tendrían por qué estar en el Congreso. No, ambos debieran ser combatidos por el Estado colombiano y sometidos a las reglas y no acogidos como lo pretende hacer el señor de la paz total. Quien está muy feliz con este tema de lograr la paz total y de reunir paramilitares, bandas criminales, jaladores de carros, ladrones de celulares y todo tipo de AMPA, es el gobierno del doctor Petro que quiere la paz total. Que no le gustó al ELN porque el ELN dice no tienen por qué equipararlos a ellos como guerrilla con otras bandas criminales que no tienen la trayectoria ni la jerarquía política que ellos han ejercido. La jerarquía política, Dios mío. Bueno. La jerarquía política, Dios mío.